OXA se encuentra operando desde 1986 y ha sido la primera empresa estibadora totalmente independiente en Las Palmas. OXA opera la terminal más grande y moderna del puerto de Las Palmas, siendo un enclave estratégico para los tráficos entre Europa, África y Sudamérica, conectando de forma directa con más de 74 puertos de todo el mundo. Quiero transmitir nuestro agradecimiento en nombre de Operaciones Portuarias Canarias, nuestro accionista, administradores, equipo directivo, empleadas y empleados de la compañía, a este reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria en el que premia nuestra contribución a la economía de la isla. Ya son 36 años en que hemos apostado por el crecimiento del puerto a través del tráfico de contenedores y confiamos seguir haciéndolo en los próximos años. Estamos muy honrados de haber sido premiados. El Cabildo reconoce a OXA con el roque nublo en el ámbito económico por su amplia trayectoria en el recinto portuario de la capital Gran Canaria y por su contribución a la actividad económica de la isla. Recoge el título Don Jan Novak. Gracias.